La Iglesia Católica, un año más que no va a poder celebrar esta actividad importante de manera masiva. Recuerden que en Santiago, el Estadio Cibao es abarrotado cada año con esta actividad emblemática de la religión católica. La pandemia otra vez va a reducir la celebración del Corpus Christi. Mañana el que le habla es burro, así es la cosa. Sí, esta actividad que se hace en la Iglesia Católica, pero hay que decir que también justamente ahora se bajaron los días para actividades en las iglesias. Creo que se las donó tres días solamente, porque recuerden que ya se estaban haciendo actividades diarias en las iglesias. Claro, siempre guardando un protocolo. Yo creo que casi todas las iglesias respetan esto. Es importante decirlo. En los bancos que hay colocado en las capillas, en los templos, ellos guardan el protocolo, el espacio, porque también en las iglesias ya casi en todas tienen esto mismo, un orden para protocolo precisamente. Siempre ha habido orden. Cualquier misa y hablo de la Iglesia Católica y ahora entonces con más razón con la COVID-19, pero son menos las actividades que se pueden hacer. Así que automáticamente, claro que este evento, este año tampoco se puede dar. Aunque no cambiaran el toque de queda ni estuviéramos en un rebrote, tampoco se podía hacer esa actividad porque ahí van miles y miles de feligreses. El día de Corpus Christi, aunque si se hubiesen organizado, no sé, la logística de mañana, con menos personas podía celebrarse en el Estadio Cibano y dejando silla por el medio con una cita. Porque la Iglesia Católica, desde el principio de la pandemia, se organizó a iglesia que usted tiene que hacer la cita para poder asistir. Tienen una aplicación o una página allá donde uno hace la cita. Entonces, lo que había era que dejar de hacer la procesión, que ahí sí se junta mucha gente, y aceptar una determinada cantidad de personas. Porque yo le voy a decir algo. A la gente de fe, en este proceso de pandemia, se han aferrado aún más a las iglesias. Y lo mejor que puede suceder durante este proceso pandémico es que los templos evangélicos, católicos, adventistas, entre otras denominaciones, estén abiertas. La gente necesita ir a un templo, la gente necesita aferrarse. Señores, hay ansiedad más que nunca. Nosotros estuvimos hablando con algunos conocedores de la conducta y también psiquiatra, psicólogo, psiquiatra. Y hay cuadros de ansiedad, trastorno de ansiedad que se dispararon durante este proceso de pandemia. Es lamentable. Mucha gente en psicólogo y psiquiatra tratándose, medicado, porque esta pandemia le puso la adrenalina muy alta. O sea, que la adrenalina es la que te provoca la ansiedad. Si te pasa la adrenalina, vas a tener mucha ansiedad. Entonces, esto es peligroso. Así que dejen las iglesias abiertas, porque el protocolo se ha cumplido desde el primer momento. Bueno, señores, decir que el presidente de la República se reunió hoy con diferentes medios de comunicación en el Palacio Nacional. Y ahí habló de diferentes temas que se esperaban respuesta, otros que todavía nos faltan también más respuesta. Habló de la reforma fiscal, como era de esperarse por este año también de pandemia. Se quedó para el 2022, así lo anunció el presidente de la República. Una reforma fiscal que viene desde hace ya un largo tiempo, desde el gobierno pasado del PLD. Se suponía que iba a haber una reforma fiscal, dicen los expertos en economía, que es necesario hacerla. Cuando se habla de reforma fiscal, inmediatamente uno teme, porque lo que se habla casi siempre es de aumentar impuestos. Pero el presidente dice, como han dicho otros presidentes, que no solamente es aumentar, que también es bajar el costo del Estado, que nunca se ve. Pero ellos lo dicen. Ojalá y que esta vez que Abinader lo esté diciendo, sea así cierto. Así que vamos a creerle hasta ver qué pasa para el año 2020 cuando venga una reforma fiscal. Desde ya no debe de esperarse la reforma fiscal para que se bajen los gastos, los costos que se dan en el gobierno. ¿Por qué no comenzar a bajar muchos sueldos sumamente altos que hay aquí? Y muchos privilegios de funcionarios que aparte del sueldo, tienen muchísimos privilegios más. Y a veces este sueldo le queda, como decimos popularmente, limpio. O sea que lo pueden guardar, lo pueden ahorrar, porque los gastos son cubiertos muchas veces por la institución donde esté. Él también habló del proceso de vacunación que se va a realizar desde mañana, jueves de Corpus Christi, precisamente hasta el domingo, sobre todo en el Gran Santo Domingo, que es una de las provincias más afectadas en este momento por el COVID-19. Dice él que no fue fácil tomar la decisión de ampliar este nuevo toque de queda, pero que no hubo alternativa. Fue una de las cosas que él dijo en este encuentro con los medios de comunicación, repito, que tuvo lugar en el día de hoy en el Palacio Nacional. Dice que a partir de mañana hasta el domingo, las autoridades sanitarias llevarán a cabo la más amplia jornada de vacunación para garantizar que la mayoría de los dominicanos reciba la dosis correspondiente y así evitar que se tomen medidas más restrictivas que las que se inician en el día de hoy. Y es cierto, si seguimos así, podrían venir medidas todavía peores para nosotros. Ojalá y que no sea así, señores. Él garantizó la bondad de todas las vacunas que están llegando al país y pidió a la población no tener dudas sobre la efectividad de AstraZeneca, Pfizer o Sinovac, porque todas son la garantía de que retornemos, retornemos de nuevamente más rápido a la normalidad, dijo el presidente de la República. La verdad que a este gobierno uno no le ha visto la efectividad para bajar el gasto. Usted escucha a muchas instituciones, a directores, voceros, decir que se ahorraron tantos millones, pero eso no se ve, eso no se siente, eso no se cree. No he visto que Luis Abinader ha tenido la mano dura para evitar el despilfarro de la cosa pública y me voy a referir puntualmente a algo. Creo que los vehículos estatales no deberían andar circulando los fines de semanas para la playa, para los ríos, en diligencias personales. Veo muchos vehículos de de norte, de agricultura, de obras públicas, de medio ambiente, fines de semana usándolos para ocio y ese vehículo no es de esa persona que se le asigna, ese vehículo no es para la familia. Si yo soy supervisor y mi turno es de lunes a viernes y a mí no me necesitan sábados y domingos, entonces yo debo dejar el vehículo estacionado en un parqueo estatal. Así se baja el gasto. Aquí hay un gran problema con el combustible. Aquí se despilfarra demasiado combustibles en los vehículos del Estado toda una vida porque hay un mal manejo. Señor, yo en Playa Popa, que estuve hace un rato, la línea de oro este, yo vi dos vehículos estatales con familia. No debe ser así porque ese vehículo es pagado con el erario, con los impuestos. Ese señor que trabaja en esa camioneta debe tener su vehículo privado. Señor, así es que hacen las empresas privadas. No crean que las empresas privadas. Tú tienes que dejar guardado el camión, la camioneta, el carro y moverte en tu vehículo privado, con excepciones de alguna que ya tú eres un empleado de muchos años y te asignas un vehículo. Entonces, si yo soy funcionaria y vendí mi vehículo. Bueno, te jodiste, anda a pie. Tú sabes, José Manuel Castillo, que eso suena muy lindo. Pero se puede. Pero aquí ni siquiera nunca se ha planteado eso. Estamos acostumbrados a ver que realmente los funcionarios sigan usando todo el tiempo, de noche, de día, fin de semana, día feriado, los vehículos que le dan a ellos para sus cargos. Y los combustibles sabemos que también sale de esa institución. Muy buena, muy buena esa observación. Ojalá y que un día se pueda decir que aquí se puede lograr eso. Pero tú sabes que es difícil. Es igual que ver una onza de que es un entierro. Se murió un compañero del partido. Entonces, llaman a la onza y prestan un autobús. La guagua de la onza no está para eso. Inmediatamente, ese transporte, ese día no le ha tocado esa ruta. Hay problemas. Hay gente que se va a quedar o va a llegar tarde a sus trabajos. Óyeme, busquen otro, otra manera. Entonces, si ustedes bajan ese gasto de combustibles, que es muy alto en la República Dominicana, les aseguro que van a poder postergar la reforma fiscal, no para el 22, para el 23 y hasta el 24. Lo que pasa es que aquí se gasta mucho dinero. Desde que usted le da un vehículo estatal, ya usted cree que es suyo. Y solo es gasolina, gasolina, gasolina y nadie supervisa esa vaina. Y después usted ve en la página de que gastaron 100 millones de pesos en combustible, pero no fue trabajando. Fue que lo gastaron en otra cosa.